¿Sabías que el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña? El objetivo es reconocer sus derechos, así como los problemas que confrontan, y así apoyarles a desarrollar sus aptitudes, hacer realidad sus derechos y aprovechar todo su potencial. En este contexto, el Instituto Estatal de la Mujer ejecuta una serie de programas, acciones y estrategias para el fortalecimiento de las niñas y la prevención de la violencia en infantes. Una de las acciones más importantes que estamos realizando del Instituto Estatal de la Mujer a favor de la Niña es que el día viernes vamos a presentar ante el grupo, ante el GPA, que es el grupo que atiende el embarazo adolescente, una especie de software o es una aplicación para la computadora donde podemos localizar dónde están las niñas que son embarazos adolescentes. Esta herramienta es una colaboración con fundaciones y asociaciones que se han dedicado durante muchos años a atender el embarazo en adolescentes. Belén Dupará es otra de las estrategias del IEM, personaje que recorrerá las instancias educativas de los 60 municipios del Estado para tratar temas de derechos humanos, sexualidad, abuso y violencia de género. Belén Dupará recorre los 60 municipios explicándole esto a las niñas en las escuelas primarias. Y pues para nosotros tenemos muchísimo por hacer, incluso tenemos que generar nuevos personajes porque hemos visto que las niñas responden muy bien a este personaje que se llama Belén Dupará. Para el 2024 la gobernadora nos acaba de aprobar un presupuesto para poder ampliar esta prevención. Una alternativa más de prevención son las conferencias o pláticas sobre la violencia en la relación de noviazgo, tanto en zonas rurales como urbanas, a estas últimas a través de contextos digitales. Con información de Edith López, Ahora Noticias.